Ahora cómo nos vamos a echar una fiesta por bublería con lo a gusto que estamos, con lo que hay aquí, con estos Luises guitarristas, el Pastor y la Bichuela, este José María Molero, Chano Lobato, los Curro de Triana y Fernández y esta Manuela Vargas que da miedo, entonces cómo nos vamos a echar una fiesta por bublería que esté como estamos. ¡Vámonos! 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 Oh, segurito... ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Dorona! ¡Dorano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!